Vamos a Garen A Garen nada mas tienes que estar dando vueltas como loco La Q La W es una Q, la E La E da vuelta No me acuerdo si es la vuelta o no La E Oye Karen Manda La Garen se me olvido como va al meme Lo mas lo que se es que estoy re mamadisimo Viste el pinche brazo del graneto Re mamadisimo si Oh my god No tengas miedo y tanta La Q que hace mi Q que hace No quiero Mira antes de meterte a los putazos Creo que es tu Es la W Pero no me gusta meternas Sin proteccion No es que ese escudo te da Te da armadura y todo el todo Si 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 se me olvido prenderlo Ay me carguei Y Se queda un ave de vidas voy a agarrar eso ayy, no puedo quitar eso con mi cup fine pensé que también era pero si no es slow verdad, Riot pensó que Zero debería tener la mejor respuesta por parte del... de la comunidad, wey hm, no es un putero, la gente la odia, wey I can only imagine why, wey no, no, no por su gameplay por el character en C por H como character no 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 ¿Quién te está quemando, gato? ¿Yo? ¿Quién te está quemando, gato? ¿Quién te está quemando? ¿Quién te está quemando? ¡Uy, guay! ¡Pero que eres mien, sí, sí! ¡Este puto colegio de la cinta! ¿Qué pasa? Esos dos tenían sus ultis, wey, y no los usaron en mí cuando vieron que me agarraron. O sea, si ultean y me entran a brincar, paro, wey, yo entro en un desvegue, wey. Todo se coge Como por detendrán Pobrecito Ay Aprendiendo, sabe Garen, un poquitito Mami, la niña no se ha muerto Mami, la niña no se muera 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 Miren, acá atrás van a grabar Mami, la niña no se muera 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 ¿Qué te voy a traer, güey? ¿Con aire no? A lo mejor Pinchas enfadosos están estos cabrones, güey Tienes un poco más ¡Ah, es tu chato! ¡Ah, es tu chato! ¡Hay algo que te voy a traer! ¡Ay, es tu chato! Finalmente chingo su madre pendeja A la madre Karen Si ya estaba muy lejos para abrazarme Ni pedo Ese pendeja está reclamado Música Por allá, por allá, por qué? Arran, Killing y todo lo queenda Y está mal Me gusta Ay, 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 el capitán El pedo, güey, es que ahorita va a regresar Ah, ya, regresa, mira Váense bien, verga, güey Verga, santa, ¿histe cuánto me quitó? Sí, güey, bajó un verguero, güey Y eso que yo tengo un chingo de... No sé por qué Chocó también tiene eso ¿Qué? I don't know, bro No sé, no sé, no sé Ay, cabrón, casi me mata Por qué me hundió, güey, pero bueno No hay pedo, yo me trago todos los ultis, no hay pedo ¿Por qué? Porque en 3, 2, 1 Hijo de su puta madre, güey Cuidado, cuidado, no te vayas adelante No, está limpiendo, minis Ay, cabrón Merga, cómo baja vida esa madre Ay, cabrón Está la pinche serafina ahí, güey, enfadosa Ay, cabrón Ahí está Abosan y no puede matar al anhelo hijo de su puta madre me quedo una mierda de la niebla a su putisima madre es tan diferente se ve a todos si el pinche Rakan punteara y entrara we yo no necesito eso porque ya me estoy poniendo toda la vida atrás mira que pedo que pedo que pedo que pedo que pedo esos enfadosos de mierda esperense esperense ya se gastaron todo el lee wey dejan me curo no no necesito el soyo ya tengo warmups ahorita ya otra vez vea ellos no tienen vida y ya bebe otra vez listos no es que tiene warmup se puede por el botina no 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 pero eso no lo prete para el culo lo prete para la lulu para la lulu no se si la barrola no pegue claro no 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 para dos o menos La Nidale ya me anda viendo otra vez la Nidale la Nidale para atrás, para atrás, para atrás, para atrás y 3...2...1... brinda de josé tu perro la Nidale ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Te explica porque se quedó quieto en la nada? ¿Están algunos de los putasos eh? ¿Sabes qué wey? No, este no Oh my God, está pasando de nuevo con nosotros. ¿El para qué? Está pasando de nuevo con nosotros que disconnecto, conecto, disconnecto, conecto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!